Si vieras a la que sentí duerme en un jardín en ruinas en la memoria. Allí yo, ebria de mil muertes, hablo de mí conmigo solo por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le dirás que no sabes? Te deseas otra. La otra que eres se desea otra. ¿Qué pasa en la verde Alameda? Pasa que no es verde. Y tampoco hay ninguna Alameda. Y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona. ¿Otorgada por quién? ¿Quién te ha ungido? ¿Quién te ha consagrado? El invisible pueblo de la memoria más vieja. Perdida por propio designio, ha renunciado tu reino por las cenizas. Quien te hace doler te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura. Y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra a ella tu solo privilegio. En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo. Y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes. Habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Habla, habla del dolor incesante de tus huesos. Habla del vértigo. Habla de tu respiración, de tu desolación, de tu traición. Es tan oscuro, tan en silencio el proceso a que me obligo. Alejandra Pizarnik, Extracción de la piedra de la locura.